Vamos a empezar con estas imágenes impresionantes de una balacera que se desató cuando un equipo táctico de la Florida respondió a una llamada de emergencia en un hotel. Al llegar al lugar, el sospechoso los recibió con arma en mano y ambos bandos dispararon dejando un saldo mortal. Las imágenes son fuertes. Es el instante en que agentes del equipo táctico de Fort Lauderdale abaten a tiros a este hombre que falleció durante el enfrentamiento. Segundos antes, los uniformados le habían pedido a Karl Klundinski que abriera la puerta y que mostrara sus manos. Al hacerlo, en una de sus manos carga un teléfono y en la otra, una pistola con la que supuestamente le apuntó a las autoridades. Y ahí se desató una lluvia de balas por ambas partes, al punto de que atravesaron la pared. Todo ocurrió el 21 de marzo en un hotel Holiday Inn. Según esta llamada hecha al 911, el hombre de 46 años alegaba que tenía armas y que iba a comenzar a disparar contra quien estuviese en la puerta y que a su esposa la estaban violando. Él mismo había mandado un mensaje de texto a la línea de emergencia diciendo que había matado a una persona dentro de su habitación. Por eso, la policía pensaba que había alguna víctima detrás de esa puerta. Después del tiroteo, el equipo SWAT ingresó a la habitación y el hombre fue encontrado muerto. No había nadie más dentro del cuarto de hotel. Pero una vez adentro, no encontraron a nadie. Solo el sospechoso, muerto. Su ex esposa habló. La noticia me dejó perpleja. Él estaba en un hotel, estaba drogado, alucinando y haciendo un alboroto como siempre lo hace, como que la gente lo persigue e intenta matarlo. Además alegó que desde hace tiempo él tenía problemas, que había pasado por tratamientos para lidiar con su salud mental, pero que, entiende, no funcionó. Durante la confrontación, un oficial fue herido de un disparo, pero según la policía, gracias a su chaleco antibalas, no perdió la vida y se espera que se recupere en su totalidad. Mientras se investiga el caso, los involucrados fueron puestos en licencia administrativa. Y según los reportes, el sospechoso tenía múltiples arrestos por drogas desde el 2006. De hecho, en el 2022, un juez ordenó que le quitaran sus armas de fuego, ya que representaban un riesgo. Y después de recibir tratamiento psiquiátrico, dicha orden expiró. Y parece que el fallecido recuperó sus armas de fuego. Y mire cómo terminó esta historia. Porque es que han arrestado a un joven que hizo algo terrible. Según la policía, él apuñaló varias veces a sus dos perritos chihuahuas y luego los tiró en una laguna. Los vecinos llamaron al 911 cuando escucharon a los perritos ladrando desesperados y al joven cargándolos hacia el agua donde encontraron sus cuervecitos. El hombre fue arrestado por crueldad animal y por manipular evidencia. Eso entre otros cargos. Sí se sabe que al menos 14 personas resultaron heridas después de una colisión múltiple en Los Ángeles, en California. Mire, de acuerdo con las autoridades, un chofer borracho chocó a un autobús de la línea 210 del metro como parte de un accidente que involucró tres vehículos más. Y todos terminaron con daños significativos, incluyendo uno que hasta se volcó. El operador del autobús y un pasajero fueron trasladados a un hospital con heridas moderadas y otras 10 personas se reportaron con lesiones leves. Este autobús escolar iba por una carretera en Texas cuando de repente un camión de cemento lo chocó de frente, provocando que ambos se voltearan. El accidente causó la muerte de un alumno de cinco años, lamentablemente, y otro conductor de 33. Otros adultos y decenas de preescolares resultaron heridos. El chofer del camión dijo que había fumado marihuana esa madrugada y que había dormido solamente tres horas. Él está detenido y enfrenta cargos de homicidio por negligencia criminal. El cuerpo de ingenieros del ejército estadounidense puso manos a la obra en Baltimore, donde enfrentó una tarea masiva. Me refiero a sacar los escombros del buque carguero Dalí, que es casi tan largo como la Torre Eiffel, fíjese, y que está debajo de 4.000 toneladas de hierro. Un puente Francis Cotqui, que como sabe, colapsó sobre él. Este es el primer paso para desbloquear y reabrir el puerto, que es el noveno más importante de los Estados Unidos y vital para la compañía y para la economía en general. Se espera que una vez saquen los escombros puedan recuperar los cuerpos de cuatro trabajadores que están desaparecidos. Mire, ante los altos índices de violencia, la ciudad de Nueva York está implementando un programa piloto para instalar escáneres de armas en las estaciones de metro. Según el alcalde Eric Adams, estos sistemas de detección ya son usados, de hecho, por los hospitales de la gama sana. Son portátiles, fáciles de reubicar y se pueden instalar en un minuto. También aclaró que no se utilizará tecnología de reconocimiento facial ni tampoco datos biométricos junto con los detectores. Y mire, la que salió del vientre de su madre impactando a todos, una bebita en Kentucky, que le dio a su mamá y a los médicos tremenda sorpresa porque nació con dientes. Mire, la recién nacida llamada Honesty tenía dos dientecitos, algo que los médicos pues dijeron que nunca habían visto en 20 años. De hecho, solo uno de cada dos mil niños nacen así y lo que pues no hay ningún problema, no pasa nada. Bueno, pero si la mamá les va a amamantar, pues ya ahí sí hay como un pequeño problema. Pero Dios la bendiga, si está bien. Hablemos ahora de lo que se ha revelado. Mire esto de Marc Anthony. Aparentemente, aparentemente, él firmó ya un acuerdo pronunciado en caso de que su matrimonio con Nadia Ferreira fracase. El acuerdo dice, que estipula que si se divorcia, Marc le pagaría 25 mil dólares mensuales a la modelo hasta que ella vuelva a casarse. Además, pagaría entre 13 a 26 mil dólares mensuales, esto por la manutención del hijito que tienen en común. Ahora, se calcula, ¿cuánto dinero tiene Marc? Bueno, que su fortuna es de más de 80 millones de dólares. Se le acabó también el ingenio para copiarse en los exámenes. Por lo menos los estudiantes de una escuela de Filipinas que encontró una solución, señores, esta gente muy creativa para que sus alumnos no hagan trampa durante los exámenes. Miren esto para que tomen idea, me van a matarlo, muchachos. Miren, le colocan en la cabeza estos creativos sombreros de colores que les impiden mover la cabeza y copiar las respuestas del compañero de al lado sin llamar la atención. Porque imagínese usted eso moviéndose. Su profesor dijo que con estos sombreros, que están bien cómicos, ¿no? Quería aliviar el estrés de sus estudiantes y al mismo tiempo enseñarles algo muy importante que todos tenemos que tener. El significado de la integridad y precisamente en este caso, la académica. En este Viernes Santo, devotos de las Filipinas participaron en una sangrienta tradición recreando la pasión y muerte de Jesucristo. Personas disfrazadas como soldados romanos azotaron a los fieles que cargaban la cruz y clavaron a tres personas en sus respectivas cruces representando a Jesús y los dos ladrones que están en la Biblia. A pesar de que la Iglesia Católica rechaza esta práctica, se sigue llevando a cabo todos los años, pues los participantes creen en la penitencia y que esto les pueda ayudar a limpiar sus pecados y sanar enfermedades. También en Roma, el Papa Francisco presidió un servicio en la Basílica de San Pedro antes de la procesión que marca la muerte de Jesús. El pontífice de 87 años, que sufre problemas de movilidad y respiratorios, estuvo en silla de ruedas junto a los cardenales y obispos, por los que no se pudo postrar en el suelo como es su costumbre. Pero el pontífice ha hecho presencia en varios eventos durante esta semana, incluyendo el lavatorio de pies que este año lo realizó en la prisión de mujeres de Revivia, donde le lavó y besó los pies de 12 prisioneras. Gracias por ver el video.